Amigos, me encuentro acá con un ícono de la Plaza Libertad, el famoso Hotelito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos, mi gran amiga. Pues bendiciones para usted y para su linda familia. Que le salimos en el nombre de muchas bendiciones. El creador de la creación superfíente y que siga adelante su canal. Un saludo ahí a toda la población. ¿Desde qué municipio usted visita acá en San Salvador? Un saludo total para todos los municipios de todo el desacatador. Que venga hacia el Parque Libertad. Aquí está lo bueno. Aquí se disfruta. Nosotros lo mantenemos acá de lunes a domingo. Con el ritmo de Zamora a todos para que ustedes lo busquen y lo disfruten. ¿Cuál es su motivación, don José Luis? Pues que a mí me gustaba bailar. Yo lo he hecho desde la edad de seis años. Me ha gustado bailar a mí y lo tengo haciendo gracias a Dios. Durante Dios me presté vida. Aquí vamos a estar siempre. Estando lo mejor de lo mejor para ustedes. Motivando a toda la población para que se anime, se inyecte y que ponga pila. Que vengan a todos, que vengan a votar. Vengan a disfrutar. También a los señores turistas que los visitan. De alta parte de todos los países de la ciudad. Pues que vengan a votar. Y pues esto que hacemos, lo hacemos para ustedes. Para que lo disfruten y lo gusten. Que se entretengan y que se motiven. Que se entretengan y disfruten con los eventos ocurrentes. Porque acá es lo mejor que puede haber acá en el Parque de Libertad. Y acá en la Plata Morazán todos los días viernes a partir de las tres y media. Son los eventos acá. Y allá en el Parque de Libertad. De lunes a domingo en dos, de dos y media a seis de la tarde. Véngase, véngase. Excelente. Felicitar. A votar. Porque esto que no... No importa en qué género de música. Lo importante es moverse, ¿verdad? Lo importante es relajarte. Y saber hacer lo que uno puede hacer. Porque yo pues me siento muy emocionado. De poder hacer lo que yo sé. Porque aquí hay mucha gente envidiosa. Pues que no lo puede ver a unos bonitos que están envidiendo. Y hay de diferentes edades. Yo he visto que hay muchos señores, ¿verdad? Sí, muchas personas. Muchas personas que no lo pueden ver bonitos a uno. Porque ahí están pues tratando la manera de quererlos desbarrancar. Y no se trata de eso. A mí se trata de venir a gozar. Que venir a bailar y a disfrutar. Ok, así que les hago la certificación. Que vengan y vengan a gozar. Vengan a quitarse de estrés. Todos los días. A partir de lunes hasta el día domingo. Y acá en el parque de Morazán, es día viernes. Y el domingo también. Porque ustedes huyendo allí. El personal que están haciendo van a venir a tocar el día domingo. Y compártanos. ¿Cuál es su canal, José Lito, para que lo busquen? José Lito Ponte, es mi canal ahí. Tenerle like. Y para poder salir adelante. Gósten. ¿Tik Tok y Youtube? Tik Tok y Youtube es el Gordo Sabrosón. Ahí estamos. Gordo Sabrosón. Allá aparecemos en las redes sociales. Ahí me buscan. Me dan like para que vean los resultados que yo tuve también. Y han mantenido su buena salud, ¿verdad? Bien, gracias a Dios. Me han tenido bien. Muchísimas gracias a Dios. Muéstrenle la elaboración y despídense con nosotros. Con un paso gigante ahí. Gracias a todos. ¡Eso! Así que amigos, aquí está José Lito. Búsquenlo, apóyenlo y siempre motivando acá a nuestra comunidad en San Salvador. ¡Eso! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Bienvenido a tu canal también que le den like para que vean los buenos resultados. ¡Bárbaro! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos ahí en PJ con todo azul! ¡J con todo azul! ¡Eso! ¡Dale like para que vean los buenos resultados! Y esta bella señorita tiene a darle like a su canal, menciones y buenas tardes. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias!